Bueno, a mí lo que me pasa es lo siguiente, aclaro desde el principio que entiendo que su paladar es mucho más educado y más malcriado también, porque todos los días comen estas cosas riquísimas. ¿Vos no dijiste malcriados? Perdón, perdón. Pero estás comiendo cosas riquísimas todos los días. Entonces yo paso de comer una empanada, los apurones, ayer, un señor de 80 años que comía, viste, un amor. Y a mí yo pruebo y mi boca lo festeja totalmente, creo que hay prioridades cada uno, que la carta de presentación es re importante, pero justo a mí, que yo soy una desaforada del sabor, es como que por ahí la carta de presentación la paso por alto. Sabor tiene. Yo, claro, puedo verlo y decir, no me importa tal vez que no esté tan decorado, entiendo que para un restaurante por ahí sí, y amerita más a los jurados que ven más un todo. A mí lo pruebo y me encanta totalmente, y lo voy a comer en cámara, porque si una señora va a decir, es lo que dice por decir, me encanta el dulce de la zanahoria con como el ácido de la salsita que le pusiste, que es la misma que olía allá, creo que a Mari. Claro, sí, que dijiste ese aroma de dónde viene, sí. ¿No te querés quedar? Me parece riquísimo y me lo voy a comer todo y lo de todos los chicos que vengan después también, pero no sé si es que no vengo seguido acá, pero a mí me parece, al ser el primer plato. Y evaluás desde ese lugar, ¿no? Es el primer plato del Gran Premio de la Cocina, entonces a mí me encanta. Bueno, muchas gracias. ¡Le encantó!